En el video del día de hoy te voy a hablar de un producto que está disponible en prácticamente todas las tiendas departamentales de México y en algunos países de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. También lo puedes encontrar en línea en las principales plataformas de venta electrónica. Un producto que parece una idea demasiado simple pero que es realmente genial y que ha puesto el nombre de México muy en alto. Esta es la historia de Janalte Solís, la creadora de Piñata To Go. Y vaya que si es una historia digna de contarse, parece salida de una película. La historia de Janalte no fue nada fácil, tuvo a su hija a los 17 años y desde ahí el camino fue cuesta arriba, pero ella es una mujer que supo sobreponerse a todos los obstáculos que la vida le presentó y logró completar sus estudios y al final decidió emprender su propio negocio. Una vez terminado sus estudios de la universidad y con apenas 30 mil pesos o 1.500 dólares, Janalte comenzó su proyecto intentando comercializar productos y artesanías mexicanas hacia el extranjero. Siempre orgullosa de sus raíces y después de pulir muchas veces su idea, descubrió que las piñatas eran una gran área de oportunidad. Janalte recibió muchas burlas, pues ¿cómo era posible que una gran egresada de una universidad privada con menciones honoríficas quisiera ser una piñatera? Por eso Janalte se puso a pensar cómo sobresalir de entre todos los demás vendedores de piñatas. La única manera era innovando en un mercado súper competido y lo logró desarrollando un producto muy creativo, una piñata plegable. Mercadóloga de profesión, Janalte entendió el juego desde el inicio, ya que pensó en resolver un problema de la vida de la gente, no solo vender piñatas. ¿Cómo podría transportar una artesanía tan frágil sin que se rompiera y cómo de esta manera llevarla a otras latitudes? Imagina que quieres llevar una piñata a otro país o incluso dentro de tu ciudad local. ¿Cómo podrías hacerlo sin que se maltrate? ¿Abarcan demasiado espacio en tu coche o en un camión? Janalte mencionó durante su pitch que en un contenedor caben aproximadamente 1,200 piñatas regulares contra 12,520 de las que ella diseñó. Con esto logró llegar a Estados Unidos principalmente a todos los mexicanos que desean tener esta tradición viva allá, además de vender en otros lugares como Shanghai, Australia, Canadá y otros países de Europa. Janalte siguió la estrategia del Océano Azul de Chang Kim, pues siempre buscó agregar más valor a su producto y así desmarcarse de la competencia. Su piñata es la única que está empaquetada, tiene instrucciones de uso y también tiene una marca, además de que cuenta con varias licencias de diferentes personajes, logrando algo que nadie antes había intentado. El destino le tenía preparadas varias sorpresas a esta emprendedora, pues en 2014 cuando ya estaba vendiendo alrededor de 22,000 piñatas al mes, una persona de toda su confianza de su equipo le realizó un fraude por 2 millones de pesos, algo así como 100 mil dólares, dejándola prácticamente en la ruina. Esto la afectó demasiado en muchos sentidos y fue un golpe muy duro porque no solo Janal tenía ese dinero sino que ahora tenía una deuda por esa cantidad. Sin rendirse y sobreponiéndose a un reto tan grande, Janalte consiguió un empleo fuera de su ciudad natal para poder pagar esta deuda y al mismo tiempo siguió con su emprendimiento de piñatas, siempre teniendo la meta en su mente. Llegó un momento en el que Janalte dudó en seguir con su proyecto y le pidió a la vida que le mandara una señal para saber si debía seguir con el negocio de las piñatas o definitivamente dejarlo. Y entonces, justo el día del cumpleaños de su hija, que por cierto, fue un 28 de diciembre, que en México es conocido como el día de los santos inocentes, que es un día en el que todas las personas suelen hacer bromas y nadie dice cosas serias. Felicidades ha sido seleccionado para participar en Shark Tank México. Y así fue como Janalte llegó a Shark Tank. Ya dentro del tanque, Janalte pidió 2 millones y medio de pesos o 125 mil dólares por el 20 por ciento de la compañía. Es decir, que valuó su empresa en 12 millones y medio de pesos o 625 mil dólares. Con esta valuación se espantaron un poco los tiburones al inicio porque su ganancia neta era de aproximadamente 200 mil pesos nada más. Algo así como 10 mil dólares. Recordemos que Janalte venía de una muy mala racha y apenas estaba sobreponiendo cuando se presentó en el programa, pero los tiburones vieron un enorme potencial al producto, pero sobre todo a la gran personalidad, ambición y carisma de Janalte. Un diseño propio, bien hecho, con una marca registrada, una patente casi lista, tenía todos los ingredientes que creaban un diamante en bruto. Las ofertas poco a poco comenzaron a caer y cuando menos se lo esperaba Janalte tenía ofertas de Carlos, Rodrigo, Arturo y Jorge. Todas muy tentadoras. Pero al final Janalte pudo hacer realidad su sueño y se quedó con Rodrigo y Arturo como socios. Yo te noté muy segura. Tú decías después, he visto otros videos donde dices que estabas muy nerviosa, pero yo te veía muy segura cuando llegaste y podría hasta decir, te veías muy segura hasta de con quién te ibas a quedar al final. Eso sí, eso es lo único que sí estaba seguro. A mí me invitaron a Shark Tank. Yo no los busqué, honestamente. Honestamente no sabía que era Shark Tank. Cuando me invitaron yo estaba en la segunda temporada. Entonces me hablaron un 28 de diciembre, que es el día de los inocentes y que aparte es el cumpleaños de mi hija. Entonces ella cumplía 15 años y yo estaba como muy ocupada y mil cosas y etcétera. Pues era el mero día. Entonces me hablan y me dicen, ay, te quitamos a Shark Tank. Y yo, es un programa de televisión y le van a invertir dinero a tu empresa y así. Y yo dije, ay sí, ajá. Y colgué. Ellos me encontraron por reportajes que ya existían de piñata. Entonces también te lo generaste, también lo trajiste, ¿no? Wow. De hecho, acuérdense que yo había perdido dos millones de pesos, ¿no? En el fraude que listo del 2018. Bueno, pues yo ya había decretado que ese dinero iba a regresar a mí. Y yo dije, van a regresar dos millones y medio porque son medio más de intereses. Eso ya lo había decretado, ya lo habíamos quedado, el universo y yo, Dios y yo, en un trato. Y entonces ya me hablaron y yo les colgué porque creí que era broma. Me volvieron a hablar y me dijeron, no, mira, ve tu correo, tienes tu correo a Shark Tank, es real, no sé qué. Y ya, como que entendieron, o sea, antes no me volvieron a hablar. Imagínate que hacía un niño tonta. ¿Qué le pasa? Pero como decía, el 28 de diciembre, pues tenía sentido que yo creyera que era broma. ¿Cómo es trabajar con dos tiburones en el día a día? O sea, cuando ya estás trabajando, cuando ya estás, o sea, porque en el programa está padrísimo, ¿no? Pero cuando ya estás trabajando, pues son tus socios después de todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que surge? O sea, cosas que estás en el trabajo y te llega un mensaje. ¿Cómo es tener a alguien así como tu socio? Cuando me llega un mensaje de Arturo, tiempo. Lo admiro muchísimo. Me llevo muy bien con él de versión de emoticones, hemos tomado tequilas, etcétera, etcétera. Pero le tengo un respeto, no sé, diferente. Y con Rodney Herrera, si bien la cosa es como más seria, no nos mandamos emoticones. Memes a veces, le mando memes cuando encuentro de lo de Shirtank, pero en general es como, es más serio, ¿no? O sea, ellos tampoco te ponen a presentarte, o sea, tiene muchísimas cosas que hacer, son súper importantes, poderosos, millonarios, tienen muchísimas empresas. No se van a poner a presentarte gente, no se van a poner a darte, el, ay, sí, tené el, ah, sí, déjate, anoto el teléfono de Mari. O sea, no, eso no va a pasar. Tú tienes que darle, tienes que fregarle. Y hay muchos emprendedores que salen a Shirtank y luego se desilusionan porque es que no me ayudaron los tiburones. Yo siempre estoy conforme con lo que la vida me da, porque si me lo da es porque me lo merecía. Hoy Piñata Tu Go está presente en por lo menos 385 puntos de venta y sigue en expansión. Una de las claves del éxito, según Jan Alté, es que las cosas no se pueden hacer solamente por dinero. Necesitas una verdadera pasión por lo que haces. A ella no le importó todo lo que la pudo frenar. Incluso cuando le dijeron que no era posible que tenía una carrera tan sobresaliente, se dedicara a vender piñatas, ella siempre le dio la vuelta a esas situaciones. No le importaron las burlas, no le importó absolutamente nada. Hoy, Jana está orgullosa de ser la piñatera más importante de México y de que sus piñatas se vendan en todo el mundo. Como siempre lo hemos dicho en este canal, la línea entre la genialidad y la infamia es muy delgada. Tal vez todo lo podamos resumir en la frase que más repite Jana y que es su mantra y filosofía principal de vida. Si un sueño no se logra, es porque de verdad no se deseaba con el corazón. Nos vemos pronto. ¡Gracias!